¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? No importa. Ni siquiera que haya detido dorado. ¿No es eso? ¿No lo que sea? ¿No lo que sea? ¿Lo vén de los brazos? Es tu para el precioso. ¿Se ponen en poco sobre todo el brazo de tu mano? No es malo, es malo. No es malo. No es malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I miss you. I miss you. It's good. Wow Look at you. Wow. ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok ... el problema A ver si está bien ¿Qué es eso? Lo que quiero decir es que es como tipo ¿no es una buena gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues lo que dice que se pasa No, 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 no. No, 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 no. Eso es que lo que dice vamos a decir Lo que dice cosas es cuando lo hicimos A lo que hay Me dice que es lo que a formar a he to the woman said of who who better mom why you have been in a masupeva not a banana maybe where a carry a bounce or the viewers and bobo sa bobo you were going down the school in a way mambo a pension on a year one is ¿Todo el cuidado con su fuerza? No, miroda, te das. ¡Juntos! ¡Ayuda, ayuda, me siguen por esa! ¡Um dice! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! No, yo le hago. ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero qué? No, 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 no. ¿Pero? No, no, no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? oye han y abrigo soloníme en eso ayer y tú y do que un ppd no es jenani fije a lo messe maya ya voló negé do mataria mataria jamé kia para que vénon gira ya de lo y también a ver i kito liga de yonidowa una dimasión que te ofrece tú madrid sería mary sorpresas bórnali wana que leuuuuwebe no teeana wana muy bien yo soy tu mamá maravillé sería y ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. y No say today not Friday they get she will come to me to come out on Sunday You go by provisions And since when she will come to school You know say my beginning All these guys will make me chop you know they like to chop her I know So all those are Indomie and they will go by and cook it for her Okay sir Where are you madame safe? Good day sir We are coming out of their house We are coming and we can go in there What's the house? Can we help? I am We are on the house Yes Yes I am How many? We are done with our dad What's the house? What's the house? We are happy before you I am lucky Am I working at the house My mother Uy, pero no me quieres, tu tienes que dejar. Y te pones de tu casa con tu casa. No, tu vienes que te pones con tu casa con tu casa. Pero no te pones de tu casa. Tu puedes ir a mi casa con tu casa. No, no te pones. ¿No te pones? No, no te pones de tu casa. No te pones de tu casa. No te pones de tu casa. ¿Tienes tu casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The marriage? No, no, no. Even if we live. Huh? No, no, no. You should have stayed in the village. Huh. Voile you are the only one has to say. ちょ! When you have anything we live in your country, you come and really bring you down your return. y 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 el marco y en el barrio tan ojo y bien y bien y ahora te pierdo agua pierdo y 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 que tiene 10 0 en Tú no eres Ascoli, vos querías leyes monjes ... ... que tu chieses... No, no… No, no, no No, 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 no Tienes que te desayas a la mujer, no . No. No, no. No, no, no No, no No, no no tiene que ser y que nos han dejado, o si se quise, las que nos ganaste de un gran hombre, que nos han dejado de estar en los miembros. Si yo, lo puedo decirle a nuestro hermano, y que nos han dejado, porque me myeloces. ¿Qué es lo que lo sozcá? ¿El mito ebertra que nos han dejado con más, como que nos han dejado con más gente? Más me dejado. suscríbete No, 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 no. No, 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 no.